La emergencia y la ayuda no es solo un conjunto de donaciones, no son contenedores, es un movimiento social que pide hoy un cambio a gritos por la libertad. Es una realidad que está no solo en nuestras cabezas, sino que está en las fronteras. Es una realidad que acompaña a cada enfermo en cada hospital, porque en el fondo es lo que somos los venezolanos, es nuestra solidaridad. No estamos solos, somos mayoría. Y en ese sentido, quiero decir, y con esto darle la palabra a quien me precede, ante la ayuda humanitaria nos queda un reto, hermanos. Cuando este soldado, quien también, déjenme decirles, es un testimonio de la crisis humanitaria, ese soldado que esté en la frontera cuando el presidente Juan Guaidó anuncie que debemos disponernos todos y acompañar a que la ayuda entrega, cuando ese soldado esté frente a esa frontera y vea esos contenedores, tiene que ver la insulina que no le llega a su mamá. Cuando ese soldado esté frente a esos contenedores, tiene que ver la nevedad de su abuela, chico. Cuando ese soldado esté frente a esos contenedores, tiene que ver el súplico de su hija que tiene hambre. Entonces, soldado, o tú que eres testimonio de cómo este régimen ha asesinado, tú que eres testimonio de la corrupción de este régimen dentro del país, tú que eres testimonio de la muerte y el asesinato, tú que también eres víctima, en esa frontera tendrás una alternativa. O estás del lado del opresor, o estás del lado de los enemas que traeremos a nuestros hijos de vuelta.